¡Suscríbete al canal! Para hacer una especie de trailer sobre una nota. En ese viaje conocí el Mocase, el movimiento campesino Santiago del Estero y el conflicto por la tierra. Y lo grande que era la organización me dio a entender que era muy jugoso como para hacer un trabajo más extenso. Y de diferentes viajes que hice y muchas jornadas y horas de grabación resultó esta película. El tronco principal, digamos, de la película es un juicio que se realizó para juzgar a los asesinos de Cristian Ferreira, un campesino miembro de la organización del movimiento campesino de Santiago del Estero. Trata sobre la organización, pero fundamentalmente es una película sobre la violencia. La violencia humana, institucional y sobre cómo esa violencia nos aborda a la sociedad, digamos. La premisa más grande que tenía de abrazar la película es que no sea un documental testimonial, que el relato no esté guiado por bajadas de líneas ni de entrevistados, ni de una voz en off de un director o de alguien que te lo cuente, digamos. Eso cargó una dificultad en la realización y al rodaje porque contar un documental sin entrevistas es un poco complejo. Por eso es que requirió también mucho de poner el cuerpo, mucho de estar ahí, muchos días de rodaje. Fueron tres años de rodaje del 2012 hasta el 2015, 70, 60 días de rodaje, más de 140 horas filmadas. Y bueno, el estar ahí, vivir en las comunidades, también dio esa familiaridad y ese acercamiento que precisaba, digamos. También el equipo técnico fue súper pequeño para no molestar y no perturbar y lograr también pasar como medio desapercibido. Bueno, lo que más me impactó de la experiencia de hacer esta película fue la potencia que tiene el movimiento campesino. Uno tal vez, y lo que intento también con la película es romper un poco los prejuicios que uno puede tener sobre lo que es un campesino, un indígena hoy día. Creo que la película invita a la reflexión de qué es ser campesino, qué es ser indígena. Uno tal vez tiene el prejuicio de decir, bueno, gente humilde, que está dispersa en parajes, en casitas de adobe. Sin embargo, tienen una potencia política y una vitalidad impresionante. Es, aparte, muy compleja, muy multifacética. Tiene diferentes vías de abordarla, digamos. Y me impactó mucho el poder de resistencia que tienen, digamos. Por un lado está el agronegocio, que tiene todo el lobby, las multinacionales, el poder político, judicial, institucional. Y por otro lado está una organización campesina que se planta y realmente no los deja pasar. No pierden ni un metro de territorio. ¿Cuánta fuerza hay que tener para poder repeler un avance así, digamos? Entonces eso me llamó mucho la atención. Y bueno, y el grado de violencia que hay, que es súper palpable, digamos. Es una violencia material, digamos, que está mucho más intensificada. No sé si podría elegir algún momento de la película. O sea, cada escena representó diferentes emociones, digamos. El final es muy fuerte porque es como el final de un veredicto. A nivel emotivo es, tal vez, la secuencia más fuerte que me tocó filmar. Y a otro nivel, para arte, dos casos diferentes. Hay una escena en donde vamos a buscar a un tipo que está talando ilegalmente el monte para hacer carbón. En la película se ve, aparece la escena donde él se victimiza. Dice que él es un pobre tipo, que el mocasse lo ataca. Que el mocasse, él pensaba que el mocasse era otra cosa. Bueno, ese tipo, cinco minutos antes de que prendamos la cámara, nos estaba apuntando con un arma y nos estaba amenazando a punta de pistola. Prendimos la cámara, cayó la policía y el tipo guardó el arma y de repente era una pobre víctima. Yo tengo siete hijos para dar a comer, grabarlo bien así. Siete hijos para dar a comer y dame veinte mil pesos por lo menos para poder mantener a mi hijo. Es el territorio de parte de la comunidad indígena, yo no soy Estado. Y bueno, si yo estoy dentro de eso también, ¿no? El proceso de realización de esta película lo sentí bastante caótico, digamos. Realmente no sabía cómo iba a poder lograrlo, si lo iba a poder lograr, si no me iba encontrando. Yo no es que sabía exactamente a la perfección todas las cosas, cómo se vive en el monte. Entonces me iban surgiendo miles de cosas y de repente me encontré con 140 horas de rodaje. Como transformo estas 140 horas en una, que me llevó dos años de montaje. En un momento sentí que era una proeza épica, digamos, para mi primer película. Pero bueno, finalmente creo que más o menos logré lo que esperaba. El documental se estrenó comercialmente ya en Santiago. Estuvo muy bueno, gustó muchísimo, digamos, tuve muy buenas repercusiones. Y sobre todo de la organización que le encantó, digamos. Y bueno, ya se la apropió. Iba a hacer un montón de presentaciones en distintas partes de Santiago. En cuanto a las nuevas plataformas que hay, digamos, de difusión audiovisual. Hace poco estuve en una entrevista con Antin, donde él decía que vio morir al cine mil veces. Lo vio resurgir otras mil, digamos. Yo creo que más que el ponerse en contra de estas nuevas plataformas, sería incorporarlas. Que haya un Estado que las regule y que les saque provecho. El Estado actual del cine, por lo menos institucionalmente, digamos, creo que sigue más o menos la línea que está siguiendo este gobierno nacional. Que es destruir prácticamente todo. O por lo menos transformarlo en un negocio para pocos. Nos duele mucho ver todo lo que está pasando. Y la realidad, digamos, en la industria no escapa de eso. Yo, la verdad, que la única forma que veo de poder frenar a esto es organizándonos y creando comunidad.